Como decíamos, es un mundo difícil El viento viene, el viento se va por la frontera El viento viene, el viento se va sin más razón Por la carretera, por la carretera El hambre viene, el hombre se va por la frontera El hambre viene, el hombre se va sin más razón Por la carretera, por la carretera La muerte viene, la suerte se va por la frontera La muerte viene, la suerte se va sin más razón Por la carretera, por la carretera Es un mundo difícil El viento viene, el viento se va por la frontera El viento viene, el viento se va sin más razón Por la carretera, por la carretera La muerte viene, la suerte se va sin más razón Por la carretera, ahí viene el hambre Por la carretera Por la carretera Por la carretera Por la carretera Ruta Babilón Por la carretera 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 Por la carretera, va bien el hambre Por la carretera, por la frontera Por la carretera, va bien el hombre Por la carretera, ruta Babilón Por la carretera, por la carretera Por la carretera, va bien el hambre Por la carretera, por la frontera Gracias.